Hoy salí de la casa, comedia fe y el terrible destilo Para demostrar que soy el mayor o que soy el más ficha de todo el piño Ves que la chapulina le eché una limpia con el paño de cocina Y de pasadita vinillé los tolompas con la vecina Me chanté la bolera corta, me paré los pelos con gel Entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a cazar Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, yo no soy Federico Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche La masa pintita y ando pato, disculpen chiquillas En el bolsillo un diente de agua y cuatro pulillas Con la verso me puse a jotear Algo había que rescatar Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, yo no soy Federico Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y llegó una crespa sensual Sus caderas moví al pasar Usa buen shampoo y pon lo rico Aunque huele de buzar coral Me acerqué y la vejo de detrás No sabía lo que iba a pasar Hola mi guachita, mi nombre es Carlito Y te vengo a cantar Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, yo no soy Federico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, yo no soy Federico La Combo, tú y tú La Combo, tú y tú En las noches de alcohol puedo fingir Lo que tu cuerpo acaba de sentir Se vuelve tan irreal Oscuro, silencioso debo morir Intentabas ser la luz Pero muy dentro hay algo en mí Que me vuelve a dominar Y me aleja de ti Esquive tu cuerpo para sentir otros en mí Tu recuerdo cae No quiero volver a vivir Como me enredo en ti Ambos sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy Quiero decir en frente de tus ojos Como te extraño cuando estoy tan solo A veces yo pedí que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Que lo siento Soy el culpable de sus sentimientos Esos que no me dejan respirar Ahora entendí cuantos años perdí Y ya no quiero estar tan solo Donde estabas es que nada sé de ti Esa locura Te tengo que decir Te extraño Vamos a otro lugar Y recuerdo Que ya no estás aquí Esquive tu cuerpo Para sentir otros en mí Tu recuerdo cae No quiero volver a vivir Como me enredo en ti Ambos sabemos Ambos sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy Quiero decir en frente de tus ojos Como te extraño cuando estoy tan solo A veces yo pedí que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Quiero decirte Que lo siento Soy el culpable de sus sentimientos Esos que no me dejan respirar Ahora entendí cuantos años perdí Ya no quiero huelgar tan solo Oh! 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 Y ya no quiero estar tan solo La fiesta termina, la gente se va El sol se levanta, no quiere esperar Y tú, te vas quedando aquí La vida comienza con lento partir Que esperen afuera, que el mundo no va sin ti ¿Quién quiere bailar sin ti? Sigamos carreteando un poco más Vamos por otra Te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra No importa si se fueron los amigos Si la noche nos juntó por el camino La mañana encontrará un amor en pie Que vale la vida sin este lugar ¿A quién obedezco si no puedo estar aquí? Sentado frente a ti La fiesta termina, la gente se va Olvida el mañana que todo da igual Te vas quedando aquí Sigamos carreteando un poco más Vamos por otra Te pido que alarguemos esta noche Te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra ¿Qué importa si se fueron los amigos? Si la noche nos juntó por el camino La mañana encontrará un amor en pie Vamos por otra Te pido que alarguemos esta Te pido que alarguemos esta noche Te pido que alarguemos esta noche Te pido que alarguemos esta noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fíjase que quieres tú también Vamos por otra ¿Qué importa si se fueron los amigos? Si la noche nos juntó por el camino La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor La mañana informações ¡Vamos! 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 La mañana steps Siempre te llevas mis canciones Un recuerdo que nace a la víspera Una linda señal Empiezo a confundir ciertas cosas, algo nuevo Una locura que no dejo de pensar Espero un poco, no quiero defender De tu corazón, teniendo de perder De no querer fallar Mirándome con tus ojos estoy Tengo miedo de amanecer solito Perdido Asustados por tanto amor Deja pensar solo un poquito Solito Sigo pensando en ti Música Robar un beso alocado Pasar noches enteras en tu cuello Respirando mi verdad Encontrarme con tu linda poesía Y mi verso que jamás ha sido algo transversal Espera un poco Espera un poco Es tiempo de creer En un nuevo amor Aunque pueda ser fatal Si en lágrimas vendrán Aferrándome a lo que siento Voy A pedir que te quedes Conmigo Conmigo Acurrucados Mirando el mar Escuchando el son De tu latido Sonido Conociendo algo más de ti Música Y te lo digo con ternura No te voy a culpar Sin dejas de sentir algo por mi Solo quiero verte feliz Ahora déjame aprovechar Ese ratito Contigo Solito Acurrucados Mirando el mar Escuchando el son De tu latido Solito Solo contigo Soy feliz Música 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 Y la como, la como tortuga Me gustas, es más, estoy enamorado De esos rojos labios que me han besado Y que mi boca ha conquistado Borrando lentamente tus abrazos Pero sin ellos me siento abandonado Ya que cuando un hombre sube, caerá por lo que ha cosechado Ya espero caer en tus brazos Si me quemes con el fuego de tus labios Recuerda viejos momentos y no te puedo engañar Cada cual con su pasado, cada cual con su verdad Me tienes inmortalizado Existe una pelea contra mi voluntad Solo quiero tus abrazos Solo quiero tus caricias Esos besos que me dabas Con mi guachita rica, muy bonita Solo quiero que estés junto a mí Para terminar esta historia que escribí La como, la como tortuga Ya no existen En sus abrazos En sus abrazos Pelea contra mi voluntad Pelea contra mi voluntad Solo quiero tus abrazos Solo quiero tus caricias Esos besos que me dabas Tú, mi guachita rica, muy bonita Yo, mi guachita rica, muy bonita Solo quiero que estés junto a mí Para demostrar que te puedo hacer feliz ¡Oh, mi guachita rica! ¡Oh, mi guachita rica! Música Solo quiero tus abrazos Solo quiero tus caricias Esos besos que me dabas Tú, mi guachita rica, muy bonita Solo quiero que estés junto a mí Para terminar esta historia Que estrifí Música La tortuga salió con el lagarto Y no dijeron pa' dónde fueron Los vieron en la botillería Nadie sabe Dónde se metieron Las conejas en el barrio Comenzan que los vieron en un baile Una fiesta en la playa Rajatinado en la arena Arriba de una ballena A esperanza que amanezca Música Se llama se puso a ofrecer camorra Somos dos che, yo era siete Oiga pa' que dan la zorra Música Hasta te ha puesto un copete Le pegaron a la tortuga Le pegaron el mazo pombo Si fiestas me creer Las conejas ya no me van a querer Le pegaron a la tortuga Le pegaron el mazo pombo Lagarto malo malo Como ya sobao Ahora tengo loco morao Música Le pegaron a la tortuga Le pegaron el mazo pombo Si fiestas me creer La coneja ya no me van a querer Le pegaron a la tortuga Le pegaron el mazo pombo Lagarto malo malo Como ya sobao Ahora tengo loco morao Música Solta la tortuga La tortuga Le pegaron el mazo pombo Le pegaron el mazo pombo Yalo Le pegaron el mazo pombo Porcir el mazo pombo Perdóname Voy a contar algo que no me hace bien No te pude mentir, perdóname Y aunque perderé tantas cosas de ti No lo pude evitar, solo te quiero decir Perdóname Aproveché de ti Y ahora perdido las ganas de estar contigo Lo nuestro terminó Y aunque tus besos los pude sentir No lo pudiste soportar Ya no sabrás más de mí Y tus ojitos los dejé llorar Esperando un buen momento pa' ponernos a acercar Y decir cuánto lo siento Y esa noche que nos vimos todo ha cambiado Sigue esa linda y con mis nervios No sufre qué hacer Nos sentamos a conversar Yo una cerveza y tú un café Sigue tus ojos y estés Atemorizado Perdóname Por no ser parte de ti Pretendo no seguir Y no sé Y tus ojitos los dejé llorar Esperando un buen momento pa' ponernos a acercar Y decir cuánto lo siento Y esa noche que nos vimos todo ha cambiado Sigue esa linda y con mis nervios No sufre qué hacer Nos sentamos a conversar Yo una cerveza y tú un café Sigue tus ojos y estés Atemorizado Quizás un mal momento pa' ponernos Reencontrarnos Yo hice mi vida como tú Lo hiciste ayer Nos sentamos a conversar Mando cervezas y tu café Y me preguntan Si ya te olvidas Pase lo que pase Te prometeré Que mi corazón te lleva Eras mi vida Eras mi vida Eras mi todo Pero el cariño ya se fue Pase lo que pase Te prometeré Que mi corazón te lleva Aquí adentro no hay nada pa' ti Ay no me llore Ay no me llore No Pase lo que pase Te prometeré Que mi corazón te lleva Ay sonríe negra Ya no da para amar Sé que el amor vas a encontrar Ojo Ojo Mira mi guayita tan bonita chiquitita Me encantan tus caricias y esos besos que me das Coqueteo para llevar No te vayas, no tales que quedas un ratito más La noche es bien larga, currucate por acá Soy tu guatero natural Hasta los fríos cuando toco estos lindos besos van llegando a mi boca Y me descontrolas, eres preciosa Cierra tus ojitos, recorro tu lindo cuerpo y los nervios ya se van Solo queda el juego de complicidad Esta noche sellaremos nuestro amor en la oscuridad Romperemos el silencio sin miedo ya Yo quiero estar entre tus brazos una vez más Esta noche fijaremos las miradas a otro lugar Romperemos el silencio sin miedo ya Cuando todo acabe Te dije, te quiero Y mucho más Escalo fríos cuando toco estos lindos besos van llegando a mi boca Y me descontrolas, eres preciosa Y esas miraditas que me vuelven alocado Solo quiero arriesgar todo lo que tengo para estar allá Esta noche Esta noche sellaremos nuestro amor en la oscuridad Romperemos el silencio sin miedo ya Yo quiero estar entre tus brazos una vez más Esta noche Esta noche fijaremos las miradas a otro lugar Romperemos el silencio sin miedo ya Cuando todo acabe Te dije, te quiero Y mucho más Yo quiero estar entre tus brazos una vez más Nunca más nos despidamos Cuando esté saliendo el sol Estaciados por las noches y en las tardes despertando Queriendo olvidarlo todo Una vez más te destruí Llenos de dudas estas que pueden revivir Pero va hacia poco Causando tanto daño que no ves Cuando me alejé de ti Y ya te vas Te traje un regalito antes de ir Es que el tiempo nos mató Soy un problema para ti Cuando te necesité no me hablaste Solo te vi unir Un poco loco a veces llamo Para escuchar tu voz Para escuchar tu voz Vamos de a escuchar tu voz Vamos de a escuchar tu voz Despacito intentemos esos sueños Reconstruir Y ya te vas Y ya te vas Y ya te vas Te traje un regalito antes de ir Nuestro tiempo ya te vas Nuestro tiempo ya pasó Soy un problema para ti Estás escondiendo los errores Donde nadie pudo salir Y ahora te vas No quieres saber nada más de mi No contestar No contestas si te vas No contestas si te vas Dar el tiempo de seguir Quedarme que algún día pudiese Ser feliz Pedare Y ya te vas Nuestro tiempo ya de locas Se la primera vez Si has Ya vos, mijita, dígame qué pasa Que los domingos me caí de la casa Trabajo de noche y también de mañana Llego a la casa, parezco tu nana Pero dime qué crees la querís Si yo y tu mamá me hacen tan infeliz Diosito, querido, ¿por qué son así? Les pido un café y me lo hacen con ají Lo que pasa es que la cumbia me hace mal Si escucho a la combo me pongo a tomar No me interesa si me vaya a pegar Con una piccola se me va a pasar El que nace chichada muere cantando Mujer rico loco que no soy un santo El que nace chichada muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando Papá recacha te está impareciendo Los mismos bigotes te están creciendo Lo único bueno que tiene la vieja Es que cocina la masa lentejas En la cancha me tiene chato Paso trabajando y siempre ando mato El club me tiene en la lista negra Por dedicarle gole a mi suegra El que nace chichada muere cantando Mujer reconozco que no soy un santo El que nace chichada muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando El que nace chichada muere cantando Mujer reconozco que no soy un santo El que nace chichada muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando Pero quien quiere de mi mujer ingrata Te entrego todo el sueldo completito A fin de mes Y esa tarde sentadito junto a ti Tu carita veo sonreír La ternura de tus manos Me quiero quedar un rato más El sol se comienza a retirar Te buscaré en otro momento Si no comprendes lo que quiero decir No importa ya sabrás Contigo algo me está pasando No sé dónde vamos a llegar Que importa si solo quieres hablar Pegadito a ti Y esa noche Y esa noche En mi cuarto voy cantando mil canciones Sin sentido Sin sentido Y aunque quiera olvidarme de ti Solo respiro Tu cariño Y quizás Entre tú y yo resulte algo bonito Con el tiempo Vamos a recordar Donde nos conocimos en la mano Juntito hasta viejito Juntito hasta viejito Juntito hasta viejito Si no comprendes lo que quiero decir No importa ya sabrás Contigo algo me está pasando No sé dónde vamos a llegar Qué importa si solo quiero estar Pegadito a ti Y quizás Entre tú y yo Resulte algo bonito Con el tiempo Vamos a recordar Donde nos conocimos en la mano Juntito hasta viejito Pasamos Pasamos La barrera Del temor Entre tantos sueños Cuento Y desamor Estamos Casi locos Medios sordos Solo dejemos Que siga siendo algo bonito Solo dejemos Que siga siendo Algo bonito Que sigan 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 Ciudad maldita que me tenis mal, no me deja ir respirar El sol y el cemento me van a matar, no me quiero levantar Ay, ay, mamá, ciudad que me quita vida Ay, mamá, mejor voy a vacilar Camino por las calles de mi Santiago, esta es mi casa, este es mi lugar De cabro chico fui garreteando de plaza en plaza por la ciudad Acá mi gente se fue olvidando de ser vecino y de conversar Aquí se anda todo el tristado, solo se vive pa' trabajar Ciudad maldita que me tenis mal, no me deja ir respirar El sol y el cemento me van a matar, no me quiero levantar Ay, ay, mamá, ciudad que me quita vida Ay, mamá, mejor voy a vacilar Ahora mi toquito Mira que Santiago se pone feo, mira que Santiago me tiene mal Mira que las calles se van pudriendo, llenas de rabia y desigualdad Mira que los diarios me van mintiendo, van ocultando la realidad Mira que Santiago me tiene chato, mejor me arranco, me voy de acá Ciudad maldita que me tenis mal, no me deja ir respirar El sol y el cemento me van a matar, no me quiero levantar Ay, ay, mamá, ciudad que me quita vida Ay, mamá, mejor voy a vacilar Adiós, Santiago querido, no sé si te quiero tanto Mejor vámonos pa'l campo Ay, ay, mamá, mejor voy a vacilar Ay, ay, mamá, mejor voy a vacilar Gracias.